La mayoría de los países occidentales subestiman el poder de China reduciéndolo a la mera capacidad de copiar productos, cuando en realidad su potencial es tal que el gigante asiático tendrá la hegemonía en las próximas décadas, afirma el director ejecutivo de una gran multinacional en el Foro Económico Mundial. Las próximas décadas serán de China. Y ya es hora de que los occidentales se den cuenta de que China va a dominar el mundo, resume Henry Blougett, analista estadounidense y editor jefe de Business Insider, la idea general que un director ejecutivo de una gran multinacional, cuya identidad no revela, expuso en su discurso en el Foro Económico Mundial, que se celebrará del 21 al 24 de enero en Davos, Suiza. La mayoría de los occidentales subestiman seriamente a China, afirmó el director ejecutivo, que añade que a la mayoría le gusta humillar a China diciendo que los chinos solo roban y copian, cuando los occidentales están, en el mejor de los casos, desfasados. El director ejecutivo se refirió durante su discurso como base de sus afirmaciones al gigante chino del comercio electrónico Alibaba, que se ha convertido en una de las 10 empresas más valiosas del mundo, y a su fundador, el empresario Jack Ma. También mencionó la empresa de telefonía móvil Xiaomi, que comenzó copiando cúmicamente a Apple y ahora crea smartphones con más prestaciones y por una fracción del precio de un iPhone, habló asimismo de las operaciones militares chinas para defender sus intereses en África, que tanto asustan a Estados Unidos.